A mí no me importa lo que mi papá y tú decidan, ¿eh? Yo me voy a vivir con él y ya está. Las cosas con tu padre cambiaron, Ricardo. Él ya no quería estar con nosotros, él se fue. No, 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 no te equivoques, ¿eh? Él ya no quería estar contigo y que te haya dejado por otra más joven no quiere decir que a mi hermana y a mí no nos quiera, ¿eh? Ricardo, no le hables así a mi mamá. Por culpa de mi mamá nos dejó mi papá, Mónica, entiende. Ah, ahora sí te duele, ¿no? Hubieras pensado eso antes de que se aburriera de ti, Blanca. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate tú! Te recuerdo que soy tu madre y haces lo que yo diga. Mientras los dos sean menores de edad, se quedan en esta casa y me respetan. ¿Quieren o no? Estoy harto de ti. ¿Y tú? ¿No vas a decir nada? Pero, papá, a ver, yo me quiero ir contigo. Hijo, tu madre y yo ya quedamos en algo. Además, mi trabajo no me deja estar con ustedes. Es más, ahorita tengo que irme a Japón por varios días. Es mejor que las cosas se queden como están. Pero, a ver, ¿cómo que como están? En cuanto regrese de mi viaje te hablo. Por favor, hazle caso a tu madre. Te prometo que cuando regrese voy a buscar la manera de pasar más tiempo con ustedes. Está bien, está bien, está bien. Haz lo que quieras. Nada más que ya se me acabó el dinero, papá. ¿Qué? ¿Todo? Pues, ¿en qué te lo gastaste? ¿Cómo que en qué? Papá, hoy en día la vida está muy cara. Tú deberías saberlo. Necesito más dinero antes de que te vayas. Te voy a hacer un depósito, pero va a ser el último. Después van a llegar los pagos de tu pensión directo a la cuenta de tu mamá. Tienes que controlar tus gastos. Así que aprende a administrarte. ¿Cómo que se los vas a depositar a mi mamá? ¿Qué no entiendas que ya no soy un niño? Cariño, ya nos vamos. Se va a acertar. ¿Estás con esa vieja? Luego te hablo, hijo. Se me está haciendo algo tarde. En un rato te transfiero el dinero a tu cuenta, ¿ok? ¿Papá? ¿Papá? ¿Es cierto que mi papá te va a depositar lo de mi pensión? Te estoy hablando. Sí. ¿Por qué? Porque no me lo deposita a mí. Ya no soy un niño. No dependo de ti. Eso ve a decírselo a un juez. No estás entendiendo. Ese dinero es mío y lo quiero completo y a tiempo. Y yo solo espero que entiendas que ese dinero lo administro yo. Como quiera, cuando quiera. Así que no esperes que te dé el dinero a manos llenas como lo hacía tu papá. No te ilusiones, ¿eh? Ese dinero también puede servir para contratar a un abogado. No se te olvide. ¿Cuándo dejarás de decir tantas estupideces, Ricardo? No estamos hablando de una herencia. Estamos hablando de una pensión alimenticia que me corresponde para educarte. Y por favor, ya deja de molestar. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Mónica y yo vamos a salir de antro para festejar lo de tu divorcio. Para que no nos esperes. Llegas tarde, brother. Solo porque traes el perico. Cállate, te van a escuchar. La sirvienta es el único perico que conocen, es el que vuela. Ay, bueno, ¿ya la trajiste o no? No, claro que no. Es que no creo que sea buena idea, Primo, si es la neta. Para ti nada es buena idea, brother. Te da frío. Ay, cállate. Ustedes bien saben que... Bien saben que cuando es muta, yo no digo nada, pero coca. Eso ya es otra cosa, Ricardo. Tú tienes razón, brother, estás hecho un puma. Bueno, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomar unos tragos como los corrientes. Ah, bueno, es que tiene. ¿Buen a gas? ¿Fuga? ¡Órale! Bueno, es cierto, es cierto, primito, vamos. Vamos. Ya llegamos, Blanca. ¿Mamá? ¿Mamá? Hola, tía. Ay, hola, mi amor. Perdón, perdón, es que el trabajo me tiene de vuelta loca. Qué raro. Váyense a lavar la cara que vamos a desayunar. Bonita la hora en que llegan, ¿eh? Temprano. Temprano, deberían atender a su primo que él no se ve tan desvelado como ustedes. Claro. Y por lo menos tiene educación para saludarme de beso. Clarita, sirve el desayuno, por favor. Sí, señora. Gracias. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Cuándo será el día que no te metas en problemas, Ricardo? Yo no me meto en problemas. Estaban manoseando a Mónica, mamá. Le tuve que asumir la cara. No es cierto. Claro que no, no, mamá. No te quieras hacer el hermano protector, ¿eh? Que por tu culpa a los maquitos esos le rompieron la ventana de la camioneta. ¿Eh? Pero no, no te preocupes, tía. Nos hizo un favor el cadenero que es amigo íntimo de Ricardo, ¿no? ¿Sabes cuánto va a costar ese chistecito? No, no te preocupes. Ya le hablé a mi papá y van a venir por el coche. Se lo van a llevar al taller. No vas a pagar nada. Muy bien. Pues a ver cómo le haces porque no pienso prestarte ninguno de mis coches para que te sabrán. ¿Qué? ¿Por? Mamá, no seas así. A ver, mamá, negociamos. ¿Cómo ves? Ya les dije, si no es con el chofer no salen a ningún lado. Bastantes problemas tengo en la oficina como para lidiar con ustedes. Aprovecho. ¿Ya viste? Esta vieja está rica, ¿eh? Y desocupada. Ay, nada mal, ¿eh? A ver. Bien ahí. A ver. No, hombre, gata como te gusta, ¿no? Tranquila, Mónica, no me voy a casar con ella, solo porque está decente. Pues ya te estás tardando, ¿eh, papá? ¿Para cuándo la traes? Pues dice que vayamos hoy a un café que se llama El Dicho Hazme el Favor. ¿Me acompañan? Paso. ¿Café, tú? A ver, no se ofrecen, deberían venir conmigo por si está fea. Además, acuérdate lo que te dijo tu mamá, Ricardo. ¿Estás castigado? Ella dijo que no saliéramos sin chofer y después del café nos vamos a hacer unos traguitos coquetos. Hazme lo que quieres. Ahí sí me apunto, hermanito, ¿eh? Y además, ¿te quieres ir de antro otra vez? ¿Estás loco? ¿Cuál es el problema? A ver, tú andas muy puma últimamente, ya no vas a salir con nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo nos vamos a ir? Tranquila. Voy a conseguir una de las camionetas de mi mamá. ¿Ya saben qué van a tomar? Pues mira, como en este lugar, Sucho, no hay ni siquiera una cerveza, tráeme un agua mineral, por favor. Dos. No, no, no. El dicho. ¿Eso qué? El trastana. A ver, este lugar se llama así por todos los dichos que hay escritos en la pared. Si fueran un poquito más observadores, se darían cuenta. ¿Cómo hice, por ejemplo? Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. ¿No te suena? ¿Un poquito? Sí. Eso me imaginé. Pero bueno, las aguas ya vienen. Gracias. Escribí en la pared. Ahora sí te pasaste, ¿eh, Ricardo? Me tuve que disculpar con el señor y su hija. A ver, ¿cómo? ¿Qué te pasa? No, cállate. ¿Me estás regañando igual que la meserita pedorra esta o qué? ¿Por qué te disculpa? No puede ser. ¿Estás listo? Hola, ¿tú eres Ricardo? No. No, no te conozco. ¿Sí? No, no, no te conozco. Por favor. Pero... Que te retires, por favor. Digo, no lo voy a volver a repetir. ¡Que te vayas! ¿Qué le pasa todo, doctor? Ya fue suficiente, ¿no? Ya bájale, ten tantita educación. ¿Cómo? A ver, a ver, carnal. Tú no me vas a estar hablando así en primera. Ya, ya, ya. Tú y yo no somos iguales. Tú eres un gatete y yo no. Y en segunda, ¿quién te preguntó? Nadie me preguntó, pero me meto solito porque estás en la cafetería y estás faltando el respeto a las personas. ¿Cómo no te metas conmigo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué está sucediendo aquí? Voy a tener que pedirles, por favor. Que se retira. Perdón. Perdón, una disculpa. No hace falta, no hace falta. Mire, nosotros somos gente decente. Ya nos vamos, dejamos lo de la cuenta, el agua mineral en su punto. Y tú inviértenle en tu educación, carnal. Nada, Ricardo, nada. Toma. Una disculpa, por favor. Dile que invierta él. Dile que quito patán. Pobre niña. La verdad es que sí te pasaste y con tu numerito ese, pero fue tu culpa, ¿sabes? Porque yo te lo advertí. Sí, la neta. Bueno, ¿y a qué hora te callas? Y tú también andas muy participativo, Paulino, ya. Es que imagínate que me lo hagan a mí. O sea, no que bozón, me mato. A ver, a ti no te lo van a hacer, Mónica, en primera, porque estás muy guapa. Número dos, tienes dinero. Y tres, el que te haga algo, le sumo la carga. Ah, bueno, nunca se sabe. ¿Nos permites? Los permites, exacto. Ya te acompañamos a tu lugarcito este, ¿no? Y dijiste que después íbamos a ir por unos traguitos. Si nunca cumple. Paulino. ¿Es la verdad? Vamos a ir por algo mucho mejor que unos traguitos. Mira. Ay, no. No, ¿qué? Que te calles. Mónica, deja de repetir lo que yo digo. No estoy repitiendo. A ver, mira, Paulino, debido a que andas muy puma y para tu salud mental, no vamos a ir por un perico. Ay, menos mal. Muchas gracias, Ricardo. De nada. Vamos a ir por un tremendo pericazo, papá. Que fuese listo, señor destino. La felicidad. No bailes, Ricardo. Sí, no bailes. Cállate, Paulino. Oye, pa, ¿ya guarda tus cosas? ¿Ya vamos a cenar? Ay, ya mero, hija. Nomás termino con esos cables porque quiero cambiar el soquen de la cocina. Ay, pero ya fue bastante trabajo por hoy, ¿no crees, papá? Sí, ya, ya. Si quieren, puedo hacer leche con chocolate. Total, nos fue muy bien con el trabajo de don Tomás. Uy, qué rico. ¿Sí? Bueno, pues, voy por la leche y el pan. ¿Pan? Si quieres, yo voy, pa, no me tardo. ¿Segura? Ajá. Bueno, pues, tráete diez piezas de pan y leche. Ok. Ya sabes la pieza que me gusta, ¿eh? Ojo de güey. Y ya después tú escoges las que quieres. Bueno, ahorita vengo. No te tardes, por favor. Ya guarda esto. Sí, sí, ya, 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 ya. Nunca había sentido esto. Mónica, no exageres, ¿eh? Tampoco, qué poca clase. ¿Seguro no la quieres probar, ¿sabes? No. Ay, pero está mejor que tus plantitas. ¿Qué no? Gracias, ya. Yo no le entro a esas cosas, ya sabes. Bueno, ya estuvo, ¿no, Ricky? Ya compraste tus cosas, ya estamos listos. Vámonos, neta, por aquí nos pueden asaltar, es peligroso. Ay, ya relájate. ¿Qué te van a violar? Ni que estuvieras tan bueno, ya ni yo. Pa, Paulino, pa, Paulino, tengo que felicitarte. Estás hecho un verdadero puma, papá. Vamos. Ey, 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 ey. Dijimos que yo iba a manejar. Trae para acá. A ver. ¿Qué haces? Bueno, ya, maneja, pues. ¡Maneja! ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Siempre has hecho lo que has querido, Ricardo. Paulino, invita el puma. ¡Por puma! ¡Sí, qué miedo! ¡Piedoso! No sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, no, Julieta, ya bájale! A ver, a mí no me vas a decir qué hacer, pa, Paulino. ¡No, vamos a la fiesta! ¡No, no! ¡Bájale! ¡Sí, neta, vas muy rápido! ¡Cuidado! ¡Ah! Ricardo, párate. Ricardo. Te tienes que parar. Matamos a una niña, Dios mío, matamos a una niña. Ricardo, párate. Hay que ayudar. Matamos a una niña. ¡Ricardo, que te pares! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡No, no me voy a callar! ¿Quién te mataste? ¿Quieres ir a la cárcel o qué? ¡No, pero venimos drogados, imbécil! ¡No me importa, regrésate! ¡Hay que ayudar! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ricardo tiene razón! ¿Quieres ir a la cárcel o qué te pasa? Tú vas a manejar, Paulino, bájate. ¿Qué? ¡Que te bajes! ¡Vas a manejar! Paulino, ¿cómo te... ¡Bájate! ¡Ricardo, ¿por qué no te estás bajando? ¡Ayúdame! ¡Bájate del coche! ¡Cámbiate de lugar ahorita, Paulino! ¡Cámbiate rápido! ¡Sógete! ¡Nos van a linchar si no quiero! ¡Pourinho, la otra niña! ¡Pourinho, la otra niña!